¿Qué ha pasado? Bas se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bas pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiat. Si logras sabotear las armas de Bas, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero. ¿Vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Suerte. Suerte. Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remodas. al día siguiente este es el campamento ahora la alarma ah ¡Vamos! 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 para la mierda que me pagan no debería aguantar esto que no llegue hasta las armas joder y 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 es un vídeo no está aquí por favor no quiero que digas mamá a papá mamá papá os quiero papá ha estado muy bien quiero que lo repites no con más emoción tú puedes bonita vamos no eh vas brody se ha cepillado la sala de radio ven estoy dirigiendo esta película vale tienes que irte de aquí vas dónde estás al día siguiente pero que te ha tatuado te he hecho una pregunta quién ha sido ¿ha sido citra ha sido mi hermana? ah así eres de los nuestros crees que así eres como yo al nene de california se le pone dura con la jungla voy a volarle La cabeza. Ah, mi hermana. ¿Cómo hice con tu hermano, Grant? ¡Que te jadan! Estás enfadado, Jason. Estás enfadado. ¿Vale? Lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, 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 por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder. Así que dicen, dicen, vas, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Es como, ¿sabes? Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Shh, 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 shh. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason. Te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. ¡No! 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 ¡Leon! ¡Leon! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lisa, ahora voy! ¡Jesus! ¿Dónde estoy? ¡Voy para allá! Tengo que disparar a las tuberías. ¡Está todo en llamas! ¡Lisa, ya veo la puerta! ¡Ahora voy! ¡Socorro! ¡Ya he ido! ¡Por ahí no! ¡Por ahí segurísimo que no! ¡No! ¡Ya no supongo más este calor! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Jason! ¡Sálmate, Lisa! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Quédate quieta! ¡Se lo han llevado! ¡A Oliva! ¡Ahora no podemos hacer nada por él! ¡Vale, vamos! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Por allí! ¡Esa camioneta! ¡Está descubierto! ¡Voy tras él! ¡Cargaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! Vale, vale. ¡Apuntad al depósito! ¡Mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¡Vaya! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado algo! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Control de carreteras! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo esperas que aguante esto? ¡Lo estás haciendo bien! ¡No, disparan! ¿Pero qué haces? ¡Me estás disparando, Jason! ¡No des volantazos! ¡Y tú no me apastalles! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo fallar! ¿Cómo voy a acentuarme si me estás disparando? Las manos en el volante, ¡en el volante! ¿Conduces tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¿Por qué has parado la camioneta? ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale zapatilla! ¡Pero, ¿cómo coño hago eso? ¡Ah! ¡Lisa! ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Ya arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Los perdemos! Creo que voy a vomitar. ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¿Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo? ¡Elisa, cálmate! ¡Esto es una pesadilla! Vale, escucha. Yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Bunker. ¿Con qué hice, Daisy? ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Vale. Daisy dice que está en una cueva bajo la casa. ¿Antres? 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 ¿ikhil deierto? ¿Escala? 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 ¿Teступa a la iguna? ¿ completely? Es el día. Gracias.